Viene llegando la marisol David desde que entró a la taranquera Pero no la han visto ya Jacqueline, Jacqueline Ven para allá Buenas Buenas tardes Buenas tardes Marisol ¿Qué pasó? Aquí mire buscando Lo pido buscar allá al sitio Pero no lo encontré Aquí estaba, lo vine a buscar acá Ah pues sí, sí Aquí estamos, estábamos aquí en una pequeña fiesta Pero Leo, vení por favor ¿Cuál es el tema Marisol? ¿Los temas tú? Ah, con los restos Sí, con los restos Ah, les explico aquí a las personas ¿Verdad? Este Ah, como les dije ¿Verdad? Vi un tema con Marisol Por los videos que se publicaron Este Y pues La última vez no pude darle por completo La La ¿Cómo se le dice? La indemnización Bueno, Marisol no sabía que estábamos en la fiesta Ya solo vino a buscarme Y si yo tengo que Tengo que entregarle un efectivo ¿Verdad? Pero igual lo veo por usted Vengo a hablar con él Un poquito de vergüenza La más Vergüenza no tengo Porque no le estoy quitando nada a usted ahorita ¿Según? ¿No me ha quitado nada? Vengo a hablar con Maño No con usted Todavía tiene cara de decir ¿Qué debes hablar con él? Con lo que tenemos pendiente Tranquilo Jorge No te pongas celoso Yo no tengo nada Yo no tengo nada de decir eso Yo seguro Hasta de acuerdo Estaba Jorge Ni siquiera me quise Yo de acuerdo con él Para empezar Que ni mensajeo con él ¿Según usted? Alejo ¿Ahorita se quiere quitar el cuentazo? Alejo Ahorita se va a ser la víctima Ahorita se va a ser la que no matan De una mosca Como dijo en el otro Ay es que yo no sabía De que él tenía esposa Vivimos en la misma aldea Y no sabe Pero no me gusta andar Recibosa Investigando las vidas ajenas Pues si No Pero le gusta destruir Otras vidas Bueno Porque si no le gusta Describir vidas ajenas Pero si le gusta meterse En medio de una familia No porque no sabía No sabía Ay por favor Eso ni usted se lo cree Eso ni usted se lo cree Eso ni usted se lo cree Lo negó Ay usted como de plano aquí No mira usted video Aquí medio mundo mira video Tal vez va Pero como a mí no me interesa La vida de la gente Ah si no le interesara No se hubiera metido con él Pero porque no me interesa Ni tampoco me Me gano algo Por andar de chismosa Investigando las vidas ajenas Ahí está Mire eso fue lo que ganó Ahí está Muy aparte Que me hubiera visto Venir con él Ahí sí No pero de seguro Como los dos Son mis guardadas De seguro Que ya lo tenían Todo planeado Jorge A usted Jorge la llamó Jorge dice ¿Usted no sabía Que estábamos en fiesta Pues digamos No A mí me dijeron Que usted Para que se había venido Vas a ver entonces Este Si quiere Pase para allá Ahorita voy a hablar Yo con usted De otra manera Muchacha ¿Qué pasó? Cuidado con el Jaden Cuidado con el Jaden Cuidado con el Jaden Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya no alcanzó ¿Quién es mío? ¿No sabía Escriba la de mi No No yo le dije Que cuando ella Pudiera regresar Lo que pasa Es que la otra vez Como te dije Al respecto A los videos Yo acorde Darle una cantidad Para que no Pasara nada Pues y No te mandó Ni mensaje No no me avisó No me avisó Yo le dije Regrese cuando pueda Pero hoy no Porque no cargaba El dinero Pero ahorita sí Pero bueno Esto se salió De control Se cayó ¿Se cayó? ¿No? ¿No? ¿Aquí se cayó? Bueno Ya se van a ir Terminó la fiesta Se van a ir Ahí hay motos Este Leo Y los demás Leo y No Jorge no O bien Jorge lleva Los patojos Que Que Francini Se lleve A la Que Francini Se lleve A la A la Jacqueline Jacqueline Si quiere Deje los trastes Nosotros Se los vamos a llevar Nosotros Los vamos a carriar Se solo lleva Prácticamente Los negros Es lo más importante En este caso A ellos Si no los puede dejar Joder Paja ¿Por dónde dijiste Que vinieron? Yo no sabía No puedo Te estoy preguntando Si sabías Algo O sea No dijiste Que O sea Más que todo Lo que me refiero No sé Pues Yo qué sé Estamos aquí Este día Prácticamente Es para El niño Como yo voy A también Es cierto Como decís Si me lo siento Me lo repetís La cagueva Pero tampoco La voy a cagar O sea Que entonces No sabía Que estábamos En fiesta No sé Si sabía O no Lo que sí Lo que sí Yo le dije A ella Y soy claro En hablar En que me buscara Del día de mañana Que era ayer Cuando pudiera Le dije Venga mañana O cuando pueda Le dije Y le voy a dar el resto Entonces Este Me imagino Que ella vino Por eso Lo que yo Yo no sé Es que si sabía O no sabía Que se estaba Haciendo la fiesta Después te pregunto No sé Si se te escapó Porque nadie más Sabe que estamos En fiesta Digo Nadie No sabe Que estamos Al niño Ya sea Cumpleaños Y todo Te agradezco Por lo que hiciste Y ya Por lo que hizo Pero yo Aquí no Tiene chingado Voy a hablar Va Está bien Bueno Entreviste A Como se llama De ver Allá está Fabi También Ella está paseando La nena Lo que pasa La nena Este Tiene un problema Con los zancudos A ella Le pica uno Y le salen Unas Ronchas Entonces Este La está paseando Para que no Para que no Llobre Pues Digamos Quedo pesado El ambiente Ya está Ah Ya está Eso estaba Esa estaba La nena Que no Era El salamote El leopas Si Si La nena Aunque no se puede Bien También No saben Ni dónde Daría Y La nena Con los zanoha Ah Si Estaba Pues Se sintiera Que se iba A pasar De donde Ya No Lo que pasa Es como Estaba Aquí Ya 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 Estaba Ya 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 Allá está Jacqueline cuidando a... ¿Qué hay allá? ¿Muchas? ¿Miro gente allá? No hay muerto. Ah, panero, panero. Yo pensé que algo había pasado. Vamos a hacer zoom para asegurarme que es el panero. Ah, sí, vendiendo pan. Mucha del ambiente quedó súper pesado. La verdad es que... Ahorita no me lo esperaba. Creo que nadie. Yo creo que ni la Marisol sabía que iban a tirarle un contazo. ¿Qué? Esto es tanto el enojo, tanto el enojo. Porque mira que aparece y ya los niños... Oye, ya vieron el video. Ya que los niños aparecen, salte la mano. Salte la mano, salte la bastante. La sangre, ¿no? La sangre, la sangre, ¿no? El acto. La sangre es cuando alguien, sin que te haya hecho nada, te cae mal, ¿verdad? ¿Me entiendes? En esta casa, en este caso, en una mazón. Yo necesito a los niños que vivan en este caso. Porque igual... Pero, ¿sabes? A ver, mira, Jaden se quedó bien riendo. No, es que lo que pasa es que Jaden no está acostumbrado a ver los enviar. Pero a los niños, como que si ya se habían acostumbrado a ver los enviar, pues. Porque no. Ay, mire, mire ese golpe que le da uno a uno, ¿qué pasó? Por chute, ahí sí que... Por chute, ¿eh? Y usted chute, pues. Le hubiera dado más duro, hubiera quedado un buen TikTok ayer. Y Francini, vaya a dejar a la Jacqueline, ya se van a ir. Esto lo llevamos. ¿Eso lo vamos a llevar nosotros? Ahí va, este, Leo, llévate la moto mía. Y llévate las cosas con la mirla. Llévatelos a la Jacqueline de una vez para su casa. Así es. Sí, también estos. Ah, no, espérate. Jacqueline. Aquí hay tomás. Le llevamos a rato sus trastes. Pasa que estos, aquí tenemos guardado conmigo todavía. Va, ese, déjalo ahí. Ah, no, este, ahí abajo, sí. Este. Este no tiene nada. Bueno, pues, este, ¿qué decir, Silvio? Ay, ay, ay. Bueno, pues, entonces, lo que se va a hacer muchas veces, nomás, ir a dejar a los niños, y ir a dejar los trastes. E ir a... E ir a dejar a los... A Jacqueline también, y ya. Creo que en un solo viaje se va todo. Creo yo. Creo yo. Ajá, Jorge se va a llevar unos niños. Leo y Mirla se van a llevar los trastes. Y Jacqueline se va a llevar a una de las nenas. O a las dos nenas. Te voy a dar un regalo, niño. Decime una cosa. Te voy a dar un regalo. Tampoco me vayas a pedir un carro, ¿ah? Porque... Algo que quisiera, algo que querés, pero que no sea muy caro. ¿Tú también? Va, pues, vengase pa' acá, pues. ¿Qué, qué, qué querés? ¿Un regalo? No sé, una mochila, una patineta. Un... Un casco. ¿Qué sé yo? ¿Una pelota? ¿No sé? Una pelota. ¿Una pelota? ¿De forro? O... ¿Básquetbol? Ah, sí. Ah, una pelota de que piden. ¿Una pelota? Sí. Va, pues, ahí... ¿Van a saber qué día es hoy? ¿Para mañana? Hoy, viernes. ¿Para mañana? Sábado. ¿Para mañana? Este... ¿Jaden? ¿Van a saber qué quiere? ¿Jaden, usted qué quiere? Un carrito. ¿Un carrito? Sí. Ah. Me quedo de moto, mami. Me quedo que me he encontrado. Ahí va. Bueno, pues, ahí te va a llegar tu regalo. Cuando se lo entreguemos, vamos a hacer un video. Yo creo que en la noche va a llegar tu regalo. Hasta para diciembre. Hablamos de calcetines. Usted necesita calcetines en lugar de carritos. Miren, un chaval. Alguien que manda remesa allí. Él ahorita los acaba de romper. Él tiene una mañita de arrastrar los dedos cuando camina. Todos sus calcetines. Todos sus calcetines tienen un hoyo allí. Tienen el mero dedito, gordito. Vamos, ¿no? ¿Qué?